Hola a todos, soy Yo Viteri, bienvenidos a un nuevo video de Viteri Boxing. El día de hoy te voy a enseñar los drills o ejercicios que utilizaba Mike Tyson y que después los trasladaba al ring y se convertían en un knockout. Te voy a enseñar para que los puedas trabajar tú en casa, así que empecemos. Los tres ejercicios que te vas a aprender el día de hoy y tres técnicas son La primera es el pivot aéreo de Mike Tyson, que lo utiliza muy bien para poder salir de las cuerdas o cuando le tienen arrinconado. El número dos es aprender a golpear desde el peekaboo dos o tres veces con fuerza, con el mismo brazo, algo que es muy complicado, utilizar muy bien la cintura. Y la tercera son los ángulos y el cabeceo en conjunto. ¿Cómo puedo conectar el cabeceo de Tyson y combinarlo con ángulos en 45 grados y en 90 grados? Así que empecemos. El primer ejercicio que vamos a ver de Mike Tyson es como lo vemos aquí con Kevin Rooney y lo que hacen es tratar de salir de las cuerdas o cuando te tienen arrinconado. Se llama pivot aéreo porque lo que vas a hacer es exactamente lo mismo que un pivot pero en vez de dar un paso y luego el segundo, ellos lo hacen en un solo movimiento de manera explosiva. Pero es diferente al típico shuffle donde tú transfieres el peso a una pierna y luego la pierna de atrás intercambia con la izquierda y haces esto, un lado con el otro. En este caso, lo que Tyson hace y lo hace más impredecible es empezando desde la guardia del peekaboo sin utilizar la cabeza y transfiendo peso, simplemente esta posición va a utilizar la cadera de manera explosiva, las dos piernas salen juntas y las dos piernas caen juntas. Flexionas un poco las piernas y al caer también caen juntas las piernas y de esa manera puedo conectar golpes. No estoy haciendo un intercambio de piernas, las dos piernas salen al mismo tiempo y las dos caen juntas y puedo hacerlo tanto al un lado como al otro. Posición de peekaboo, flexionamos piernas, utilizamos las cuerdas que me sirven de referencia, siempre con la cuerda en la mitad de las piernas representando mi línea central y yo para proteger mi línea central, cierro mis codos, puños en las mejillas, flexiono un poco piernas y explosivo, salgo acá y puedo conectar. Recuerda que no tienes que preparar el movimiento, eso es lo que lo hace más sorpresivo para poder conectar a tu oponente desde otra posición. Sin duda alguna y algo que es bastante obvio es la potencia que tiene Mike Tyson, pero algo que hace y es muy complicado hacer es lanzar dos o tres golpes con el mismo brazo y hacerlo con mucha potencia. Así que lo importante entender de cómo saca tanta potencia utilizando dos golpes hacia el mismo lado está en la cintura. A diferencia de la típica guardia donde estás con una guardia más abierta, más lateral, es más difícil poder mover el tronco con facilidad. Si tú te fijas yo me pongo con los brazos estirados hacia afuera, mi tronco o mi cintura se mueve más lento y mientras más cerca me voy pegando al eje es más rápido, me puedo mover más rápido, mientras más cerca más rápido. Por lo tanto cuando estoy en el pícabu que estoy bien cerrado, los codos están dentro de mi eje, dentro de mi cuerpo, es más fácil que me pueda mover rápido y de esa manera él lo que hace es conectar con golpes cortos y puede generar fuerza con dos o tres golpes desde el mismo brazo. Pero te voy a enseñar un ejercicio que lo vas a hacer en casa para que puedas mejorar esa potencia, esa explosión en la cintura y que ganes también resistencia en esta zona. Para trabajar en casa nuestra cintura lo que vas a hacer es dividir en tres ejercicios distintos. Primero con los brazos abiertos y vas a ir lo más rápido que puedas, vas a sentir como tus oblicuos y los intercostales trabajan a todo momento. Se acaban los 30 segundos, vas a poner las manos de esta manera y vas a trabajar de manera diagonal, hacer lo más rápido que puedas, trata de hacer aquí 15 segundos y 15 segundos al otro lado, eso lo que te va a ayudar es justamente a esta rotación. Y luego vas a agarrar algo que tenga peso, no tiene que ser necesariamente una bola medicinal, puede ser un disco, un plato, una pesa, vas a ponerle bien pegado a tu cuerpo y vas a hacer rotaciones de lado a lado lo más rápido que puedas, rotaciones de lado a lado. También puedes ir jugando con los ángulos como que estás lanzando uppercuts para que puedas generar esa potencia. Estos son 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, van a repetir dos veces y con eso es un round. Trata de hacer por lo menos tres rounds y de esa manera vas a conseguir una mejor resistencia y vas a poder mejorar también esa cintura, ese péndulo de Tyson para moverse y que no te canses, tienes que aguantar esos 12 rounds con una buena resistencia a la cintura y darle potencia a los golpes. Hay algo que es muy importante si vas a utilizar el peekaboo y eso es que debes tener un excelente cabeceo. Y si te fijas en Mike Tyson cuando está trabajando con su peekaboo y el cabeceo, es que lo hace con la espalda recta y solo con las piernas. La cabeza nunca se pasa de la punta de las rodillas. Eso quiere decir que el rato que él esté avanzando no le pueden agarrar con un uppercut. Entonces siempre debes estar con la espalda recta y utilizar solo las piernas. Ahora, una vez que vas avanzando y vas presionando y vas utilizando la espalda y ya llega de estar en una distancia que tú quieres, tienes que hacer algo al respecto. No te vas a quedar frente a tu oponente para que él también te golpee. Entonces, ¿qué es lo que hace Mike Tyson? El primero es conseguir un ángulo y en este caso vamos a utilizar los desplazamientos. Como ves, puse unos conos, un cono que me sirva de referencia hasta donde ya estoy cerca de mi oponente, que se representa cuando estoy cerca de mi oponente y estos dos representan mis ángulos en 45 grados. Entonces, una vez que terminé de hacer aquí el cabeceo, llego a esta posición, desplazo a un lado y conecto con golpes, siempre desde otra posición. Esa es la clave por la cual Tyson, siendo más pequeño, podía ganar a gigantes, no quedándose enfrente, siempre con un buen ángulo. Y lo mismo, vas a ir avanzando hacia el otro lado, llegas acá, haces un desplazamiento y golpeas. Recuerda que Tyson usa una guardia más alineada. Cuando vas hacia el lado izquierdo, si terminas de zurdo, no importa. A Tyson no le importa eso, le importaba simplemente el ángulo y poder conectar tanto de diestro o de zurdo. Y para practicar el ángulo en 90 grados, que no existe nada mejor que estar junto a la oreja de tu oponente donde él no puede hacer absolutamente nada, va a hacer exactamente lo mismo, pero va a utilizar esta venda de referencia para ver si realmente llegas en 90. Entonces, empiezas a cabecear siempre con la espalda recta y una vez que llegas aquí, vas a rotar y tienes que llegar completamente de frente. Si tú estiras el brazo, tienes que formar una cruz. De esa manera significa que realmente llegaste en 90 grados. Yo hago esto, tengo que llegar como una cruz. Eso significa que estoy cumpliendo con ese ángulo en 90 grados. Vas a repetirlo por lo menos 3 minutos, enfocándote siempre en la postura, en utilizar las piernas cada vez que das un paso, ir caminando y avanzando al un lado y al otro. Gracias a todos por haber visto nuestro video. Recuerda que con ver el video y saber la teoría no es suficiente. Si quieres perfeccionar el peekaboo, debe ser como Mike Tyson y entrenar de domingo a domingo. Aunque es muy difícil imitarlo, tienes que entrenarlo para que algo te puedas parecer a Mike Tyson y trabajar ese peekaboo. Si es que quieres hacer ejercicios como estos y transformarlos en el ring, hacerlo solo con el saco y con la escalera de agilidad y aprender a boxear, sobre todo en mi estilo de human chest, te invito a mi ring virtual, que ahora lo tienes en la palma de tu mano, que lo tienes para descargar en Android, muy pronto en iOS, o también puedes acceder desde viteriboxing.com, como tú quieras. Y ahora, lo que hice es que sean precios más asequibles para que todos puedan aprender a boxear, que esa es la meta final, que todos ustedes puedan aprender de este hermoso arte del boxeo y disfrutarlo. Suscríbete, deja tus comentarios en la parte de abajo y nos vemos la próxima semana.